Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada sobre aguas subterráneas que vamos a dar comienzo. Hemos dado ya unos minutos de cortesía y si les parece yo voy a empezar cediendo la palabra a Isaías Zarazaga que nos va a dar unas indicaciones un poco generales de cómo se va a desarrollar la jornada y a partir de ahí iremos cediendo la palabra a los distintos ponentes. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Ilustrísimo señor director del Instituto de Aragones del Agua, mis queridos amigos, solamente unas palabras de saludo y agradecimiento y después unas advertencias sobre el desarrollo de esta jornada. Este acto es la lógica de continuidad de las jornadas anteriores sobre residuos que con el patrocinio del Instituto de Aragones del Agua comenzamos ya hace tres años y que quizá muchos de ustedes tengan ya las publicaciones. Se comenzó con residuos, un mundo de mundos, a veces ocultos, residuos en suelo y agua. Siguió después con otra jornada de este mismo ciclo sobre el agua, la contaminación de la fuente de la vida y mecanismos de control. La última jornada fue Agua del Grifo o Embotellada, pros y cons. Y seguimos hoy con las aguas subterráneas, un reto para Aragón. Y, Dios mediante, se prolongará a través, al año que viene, sobre aguas termales y mero medicinales y terminaremos el ciclo total con la economía, el equilibrio y desarrollo en la gestión del agua. Una reciente encuesta española preguntaba al pueblo español entero, porque es una encuesta nacional, ¿qué problemas de salud creían que generaba el medio ambiente? Más del 70% contestaron, residuos, contaminación, calidad de las aguas, más del 70%. Vean que, por lo menos, nos hemos adelantado en el tiempo y creemos que es muy importante en el medio ambiente, dentro del programa genética, medio ambiente y sociedad, hablar de contaminación, hablar de los residuos y hablar del futuro también de las aguas subterráneas. Dice un autor, profesor emérito, profesor Llamas, maestro de algunos maestros de aquí, junto con el profesor Custodio, junto con otros grandes juristas, también hay aquí una muestra evidente en Aragón, que existen muchos puntos de vista diferentes y opuestos sobre los asuntos relacionados con el desarrollo intensivo de la agua subterránea. Y estos son, a menudo, parcialmente verdaderos. Esto refleja las diferentes situaciones con las que se enfrentan diferentes regiones, a causa de sus diferentes condiciones climáticas, hidrogeológicas, económicas, sociales y políticas, así como los intereses y los objetivos distintos. El agua es nuestra herencia común, compartimos toda la responsabilidad de proteger esta materia para las generaciones futuras, dice el manifiesto del agua de la Unesco que firmó el español Mayor Zaragoza. Creemos que estamos en un momento de transición de los paradigmas de nuestro Joaquín Costa y Lorenzo Pardo hacia paradigmas, hoy día ya, de gestión de la demanda, repercusión de costes, transparencia, calidad y participación. Bueno, nosotros hemos comentado que esto es importante, pero queremos hacerlo realidad ante la persona interesada que son ustedes. Yo agradezco muy de veras, sobre todo a alumnos universitarios, que tienen este problema en sus estudios, en sus tesis doctorales, en su desarrollo para el futuro. Pero, al convocar a expertos y a usuarios, creemos que estamos haciendo una labor de convergencia de intereses, porque en la política, en la universidad, en la sociedad, existen indiferencias, existen convivencias, existen coincidencias y existen pocas coparticipaciones. Me olvido de ti, te tolero, convivo contigo, pero no te necesito. Aquí hay un ramillete de expertos que, desde muy diferentes puntos de vista, van a estudiar las aguas subterráneas. Desde cómo hacer la norma posible, con todos los problemas que ya Llamas anunciaba, con los problemas que desde hace 90 años el aragonés Lucas Mayado decía que hay que desarrollar, lo recuerdo, en el Congreso de Minas del año 1920 en Murcia, que hay que estudiar las aguas subterráneas. Seguimos esa tendencia y, naturalmente, expertos de las normas jurídicas posibles están aquí entre nosotros. Pero también están entre nosotros gente que está trabajando todos los días. Y nos ha dicho, porque queremos hacer de las aguas subterráneas, por lo menos, un problema, pero junto a un territorio, que es el territorio aragonés, una posible solución. Hemos estado trabajando, dicen, en Aragón y vamos, por lo menos, a exponer lo que estamos haciendo, exponer lo que queremos como retos y posibilidades. Otros profesores, expertos de otra universidad, la de San Jorge en Zaragoza, también nos hablarán de los problemas tan diferentes, pero parecen tan diversos, que pueden después converger. Yo recuerdo, no hace mucho, nuestro presidente Rafael, el presidente, el director del Instituto del Agua, hablaba en un congreso de matemáticas y agua. ¿Cómo es posible matemáticas y agua? Pues sí, las matemáticas, dicen, son paralelas y confluyen y pueden resolver incluso hasta problemas de logra. Lo veremos más tarde con los modelos matemáticos, con los problemas de difusión. Vean ustedes que la ética, las matemáticas, la norma jurídica, la experiencia, ingenieros químicos, sociólogos, microbiólogos, están convocados y ustedes los van a oír porque todos nos interesa que el me olvido de ti, sí, pero no, no, ha de ser algo que sea conjunto y que puede dar a los desafíos del siglo XXI que nos está obligando a repensar al aceptar la dimensión global del desarrollo sostenible. No quiero molestarles mucho más a ustedes, sino decirles que he dejado para el final, después de agradecer a la Universidad de Zaragoza, a la Universidad de San Jorge, al Instituto Aragonés del Agua que ha patrocinado, a Sodemasa, a algunas otras instituciones, Confederación Hidrográfica de Ebro, Instituto Geológico, Minero y Marina de España, su aportación y su colaboración. Yo dejo al final para el profesor, mis palabras para el profesor Fernando López Vera, que ha venido de Madrid incluso su primera salida después de un problema de salud para llegar con nosotros a Zaragoza. Es profesor, catedrático, director del Departamento de Hidrogeología de la Universidad Complutense de Madrid. Él es el primer presidente de la Fundación Española de Agua Subterránea. Él viene como a presentar la Fundación Aragón. Es la primera vez que sale fuera de Madrid hasta Aragón. Y él titula Agua Invisible. Yo querría que todos nuestros esfuerzos fuesen para hacer ver, saber hacer ver la visibilidad del agua, saber que existen muchos problemas.